una victoria. ¿Y cómo fue el gol primero y cómo es hacerle un gol a Boca? ¿Ya a River sabías? Bueno, sí, el gol, una jugada que se desarrolla por la izquierda y empiezo a correr acá por el segundo palo y intuí que por ahí podía llegar, me cerré y gracias a Dios Juan he hecho un centrazo y pude hacer un gol y nada, la verdad que hacerle gol al equipo grande es único y la verdad que estoy muy feliz. ¿Y qué impulso les da este resultado para afrontar lo que viene ahora del campeonato? Y bueno, un montón, un montón, porque como te decía, veníamos de un mal torneo y bueno, hoy en día podemos arrancar con el pie derecho, así que estamos muy contentos. Gracias. Déjame mandarle un saludo a mi mujer que me banca todos los días, la verdad que por ahí se pasan situaciones difíciles y ella es la que me aguanta todos los días, así que déjame dedicarle a ella. De nada.